Vento Vento, 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 vento Vento, 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 vento Tanta gula, techo de oro Se exprimió todo el tesoro Borraja los sacrificios Que no basta con los sacrificios Y el pobre paga con hambre Esta gula de encambre Madre tierra cobrará La semilla despertará Para que tu nombre alumbre Vento 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 Con hambre, esta burla del cambre, madre tierra cobrará, la semilla despertará, para que todo reanumbre. Vendo, vendo, vendo. Vendo, vendo, vendo Vendo, vendo, vendo Vendo, vendo